¿Cómo están cracks? Cristiano Ronaldo pudo jugar en la Juventus. Ya sabemos que antes de ir al United, el crack portugués pudo ser jugador de varios equipos que van desde el Arsenal hasta el mismísimo Barcelona. Pues según el agente italiano Alessandro Mogui, en 2003 cuando jugaba en el Sporting, Cristiano fue ofrecido al Parma, al Lazio y a la Juve. Los dos primeros dijeron que no, pero los bianconeros se lanzaron por él, literal, porque hasta viajaron a Lisboa para ficharlo. Pero el hijo de Sir Alex Ferguson, Jason, se adelantó y cerró el trato por 12 millones de libras para llevárselo al Manchester. De haber llegado a la Juve, estoy seguro que Cristiano seguiría ahí, dijo Mogui. Quien dijo que también estuvo muy cerca de llegar fue Ronaldinho, a la vequia señora también. ¿Se imaginan a Cristiano y Ronaldinho juntos en la Juve? La información más importante del fútbol la encuentras aquí, suscríbete. ¿Qué tal Manu, cracks? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en Wembley, ya preparando el partido de mañana. Aquí está entrenando el Real Madrid, precisamente con bajas importantes. Keylor Navas, Carvajal, Gareth Bale, aún así no es excusa. Ya lo ha dicho, me lo ha comentado a mí, Tenedin Zedán, que ha dicho que quiere un equipo como el año pasado. Que han hablado, han hecho autocrítica y que precisamente Marcelo, que también ha hablado conmigo, ha dicho lo mismo, que quiere un equipo que ataque como uno y que defienda como uno. Que todos corran y que todos trabajen. Así que mañana, partidazo aquí en Wembley, tendréis más y sorteo de camiseta. Una camiseta del Real Madrid y otra del Tottenham. Doble de sorteo en mi canal a partir de mañana o del jueves, Manu. Vamos a ver qué pasó en la Champions en Old Trafford. Villar le ataca un penalti a Martial, pero luego tiene mala suerte y termina metiendo este balón a su portería. Al 78, Daily Blind puso el segundo en contra del Benfica. En Escocia, Kingsley Coman abrió el marcador a favor del Bayern, pero el Celtic empató al 74. Al 77, Javi Martínez anotó el segundo para el Bayern. En París, Marco Berratti puso el 1 por 0 con este golazo. Neymar se encargó con este zapatazo de hacer el segundo. Cursagua hizo el tercero después de este tiro de Neymar al poste. El cuarto al 72 y el quinto también fue del francés al 78. En Roma, el Charagui a los 38 segundos hizo el 1 por 0 con este golazo. Al 36 firmaba su doblete y se llevaba esta felicitación o lo que sea esto por parte de Perotti. El propio Perotti puso al 63 el 3 por 0. Con anotación de Bruno César, el Sporting se adelantaba a la Juve, pero al 79, ya casi para terminar, vendría el Pipita para empatar el juego. En Grecia, 0 a 0 entre Olympiacos y Barcelona. Llamó la atención este aficionado que entró a la cancha a abrazar y besar a Leo Messi. Y por supuesto, la desafortunada lesión de Sergi Roberto tuvo que salir y más adelante se va a informar qué tan grave es. El Basilea perdió ante el CSK Moscú. Hola Cracks, estamos de Calapa. Un saludo para Cracks y yo para Leti. Nico Gómez estuvo en Madrid con la afición del Atleti en el Wanda Metropolitano y esto nos dijeron sobre el equipo y el Cholo Simeone. Atención. Yo creo que están un poco desmotivados, estancados. Creo que necesitan un título que les devuelva lo que eran antes. Creo que han perdido la identidad. ¿Qué es lo que tiene que cambiar el Atlético de Madrid? Yo creo que hace falta más ilusión y un poco más de ganas en el campo a la hora de jugar. Que no se echen atrás. Que no metan un gol y se vayan a la defensa, sino que sigan atacando. ¿Hay disconformidad con el Cholo Simeone? No. Yo creo que simplemente, y creo que se habrá dado cuenta de que no puede cagarse cuando mete un gol. ¿Ha terminado el ciclo del Cholo Simeone? Para mí sí. ¿Para ti? También. No hay otro mejor que él. Ajá. No entiendo las críticas. Yo respeto las críticas porque cada uno pensamos de una manera, pero no estoy de acuerdo con ellas. Ya en el partido el Karabakh sorprendió con este gol de Mitchell, pero en la segunda parte Thomas empató con este cañonazo. Mal resultado para los del Cholo. Son terceros de grupo con tres puntos nada más y se complican muchísimo su paso a la siguiente ronda. Un saludo a Manu, compañeros de cracks, desde el Estadio de Dragao, donde podéis ver ya todo prácticamente preparado para el partido de mañana. Y mientras vemos estas imágenes del entrenamiento del Porto que recibirá a Leipzig, repasamos los partidos de Champions de este miércoles. Besiktas recibe al Mónaco, Liverpool contra Maribor, Sevilla contra Spartak Moscú, Nápoles contra Manchester City, Shakhtar contra Feyenoord, Dortmund contra Apoel y en Wembley, Tottenham contra Real Madrid. Eso es todo por hoy cracks, nosotros nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por acompañarnos en este video, por dejarnos tu like y por compartirlo. Aquí y en la descripción te dejamos nuestras redes sociales.